Es que según el reporte, lo que ellos dijeron es que el señor no solamente llegó a tocarle la ventana agresivamente, sino que empezó a decirle cualquier cantidad de grosilías de hundarieto. Sí, Raúl, eso no se puede hacer. El que vende los aguacates te toca la ventana también. No, tú puedes vender aguacates y vender tus aguacates. Tú no puedes seguir una persona, bajarte del carro y tocarle agresivamente y decirle... Ok, Lili, espérate, tú tampoco puedes bajarle un puñetazo y matarlo. Pero ojalá, el puñetazo vino porque lo agredió. El hombre se bajó del carro y caminó 10 pies. Ok, o 20 pies o 2 pies. Yo lo que quisiera hacer... Yo no apoyo a Pablo, pero no puedo apoyar a una persona que se baje del auto y haga eso. No, espérate, vamos a ver... Dos malas decisiones. Las malas decisiones del señor Juan Ricardo no tenía que bajar. Vamos a ver cuando salgan los cargos de la fiscalía, cuando el mayo primero... Mayo primero, sí, evidentemente. Ahí se va a saber, la fiscalía debe saber qué es lo que van a hacer. Gracias, Raúl. Todo el mundo está aquí definiendo, oye, no, que el hombre estaba defendiendo... No estamos defendiendo a nadie, Raúl. Si le quieren decir viejo, que tiraron al suelo, lo mataron. No, Raúl, no estamos defendiendo a nadie. Estamos tratando de que la gente entienda que yo creo que lo principal que uno tiene que aprender de esto es a no bajarse del auto. Pero esto hay que decirle a Pablo que no se baje del auto. Se lo estoy diciendo, Pablo, no te bajas del auto. Gracias, Tania. Nadie se debe bajar del auto, claro, esta es la elección para todos, en mi opinión. Sí, de acuerdo. Lo que yo le diría a mis hijos. Esto va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas, como todos sabemos. Yes. Aquí lo único que hay es un pobre hombre que murió... Un infeliz hombre. Un infeliz hombre que murió reclamando lo que hacen la mayoría de la gente en las grandes ciudades, que dice Lili que no lo deben de hacer y yo estoy de acuerdo, no lo deben de hacer. Thank you. Por primera vez me dice que están de acuerdo porque no se pueden bajar del auto. Pero espérate, espérate, esto pasa diariamente, la gente va a ir a reclamar a los otros que se metió delante. Ok, aprendan que esto no se puede hacer. That's it. Pero tampoco te da derecho a que mates a alguien por eso. Y volvemos. ¿Qué fue primero el huevo de la gente? Sí, no, no, exacto, no sabemos, no sabemos. ¡Suscríbete al canal!